Ante la decisión del municipio de reubicar a los comerciantes del mercado municipal y centro comercial para proceder con la construcción de uno nuevo, cunde la preocupación porque consideran que esta calle es insuficiente para albergar a tanto negocio. Este martes 29 de marzo se expresaron así. Inquietudes directamente porque ayer nos invitaron a una socialización. En la convocatoria se manifestaba claramente que era una socialización. Al momento de ingresar nos pidieron que firmemos, por lo cual yo no accedí y lo digo públicamente, yo no accedí. ¿Por qué? Porque en las hojas constaba una hoja donde nos ponían la reubicación y una hoja de asistencia en la misma hojita. Entonces yo no firmé porque dije yo no voy a firmar algo que todavía no conozco. Entonces al momento que el ingeniero Castilla nos procedió a la reunión, nos indicó todo el plan de la reubicación del mercado y todo, bueno, estaba muy bien. El cual dijo que tenemos nuestras inquietudes. Yo vi en primer punto, como le dije yo, el primer punto fue de la reubicación. Yo no le vi tan bueno el plan de reubicación porque mi puesto es de cabinas telefónicas. Y yo le manifesté, le dije, a mí cómo me piensan reubicar, cómo me garantizan que yo no voy a perder cosas, que no se me van a dañar las cosas. Hablando del clima de ayer mismo, usted vio, el clima es pésimo. Para una reubicación así sencilla no damos, no está. Ellos no se van a responsabilizar por las cosas que perdamos nosotros, por las cosas que se nos van a dañar. En tema de seguridad yo le dije, mire, digo, ¿por qué, digo, si estando aquí en el mercado, en el local comercial, nosotros cogemos, cerramos y nos vamos, supuestamente tenemos guardias de seguridad, pero varias veces han entrado a robar aquí y ellos no se han manifestado, no han venido, bueno, han dicho, bueno, vamos a tomar tales medidas o algo. No han dicho, nadie nos ha dicho, no nos han manifestado nada. Entonces yo le dije, ¿con qué seguridad vamos? A lo que el ingeniero Castillo supo responderme después, en caso de que ustedes ya no mismo puedan, porque cada quien es responsable de sus cosas, dijo, pues tendrán que hacer brigadas o tendrán que poner de su bolsillo para contratar guardias privadas. ¿A dónde vamos? ¿Con qué vamos? Los espacios son pequeños, de dos metros cuadrados, a lo cual también yo le pregunté que cuál era el apuro de hacer tan a prisa el nuevo mercado, a lo que él manifestó que antiguamente no se había tenido aprobado el presupuesto y que yo le pregunté también sobre los planos del mercado, que por qué están así, a lo cual manifestó que el doctor Tarcicio Geda fue en la administración del quien aprobó los planos del mercado, a lo cual mi inquietud yo fui y pregunté, porque yo salí molesta de la reunión, porque no fue una socialización, fue a venirnos a conocer lo que ellos van a hacer, simplemente así. Entonces, yo le llamé, el doctor me manifestó que no era así, que no fue así. Entonces, ¿a quién creo yo? ¿Con quién confío yo? Doña Tatiana, ¿qué tiene que decir? Ayer tuvimos una reunión, de hecho nos dijeron que era una reunión para conversar sobre la ubicación de los comerciantes, porque dice que ya se va a construir el nuevo mercado. Pero en la hoja que nos querían hacer firmar decía socialización, en la convocatoria no especificaba eso. De hecho, estuvimos ahí, yo de mi parte no firmé, porque no puedo firmar algo que todavía no sé de qué se trata ni qué va a pasar. Otra cosa, como ya la había mencionado la compañera, también se habló de lo que es de seguridad, si aquí mismo es la inseguridad, muchas veces entran a robar y nadie hace nada ni dice nada, y peor están en la calle. Esa es una cuestión. Les dijimos, pues les preguntamos, ¿qué nos garantiza de que cuando ya esté el nuevo mercado nos reubiquen en los mismos puestos? Dijeron que no, que se va a hacer un sorteo de cómo va a ser. Entonces, eso dijo el ingeniero Castillo el día de ayer en la reunión. Bueno, también le había comentado, digo, él decía, es una obra necesaria, sí, pero no es urgente. Y me dijo, ¿qué es urgente para usted? Para mí parecer, el puente del Río Pano, le dije yo, o sea, le comenté. Y me dijo, no le respondo como debería, solo porque usted es una mujer. Eso es una falta de respeto. Y yo simplemente me quedé cayera, le dije, ok, no voy a decir nada más. Y yo le dije, ¿y estos planos, cuándo fueron aprobados? Es de la administración del doctor Tarcicio Ojeda, él dejó aprobando. Ah, digo, o sea, que es de la administración anterior. ¿Cuál es el apuro de hacer ahora al señor alcalde? Ya le falta solo un año, y en un año no va a terminar de hacer la obra. Mínimo dos años para terminar de hacer la obra. Se debe analizar de cómo ayudar a los comerciantes para que nos ubiquemos en un lugar estratégico. Porque, mire, ahora recién estamos saliendo de una pandemia, que recién estamos queriendo reactivarnos. Y necesitamos trabajar nosotros. Señor Llanza, ¿qué tiene que decir? Mira, nuestra inquietud aquí de nosotros de todo es, uno, por ejemplo, la situación de donde nos quieren llevar al nuevo reordenamiento allá para hasta que se construya todo esto, es que nos quieren dar dos metros cuadrados allí. Imagínense ese local, aquí hay productos agrícolas, cosas de valor. Entonces, no vamos a poder entrar ahí, con dos guardias que nos dicen. De forma, este, hasta prepotente, altanera, nos dicen que debemos entrar ahí como puedan, acomódense. ¿Cómo es posible que nos sigan así? Ahí nos quieren acomodar con unas tablas y dos metros cuadrados. Señor, ¿cómo vamos a entrar ahí? Ya, dos. Cuando ya se construya, de nuevo será uno o dos años, porque ellos tienen, quieren hacerlo más rápido posible. Entonces, cuando ya se devuelvan, ahorita ese local, como ves, tienen 16 metros cuadrados. Ya, en mi caso yo funciono como peluquería. Entonces, ¿cómo voy a meter? Ellos nos quieren devolver 7 metros cuadrados, 7 metros y medio, ni 8 metros. Entonces, yo voy a meter ahí un sillón. Entonces, para mí, personalmente, no me sirve eso que están haciendo ellos lo más rápido posible. Usted sabe, en nuestro Ecuador corrupto, ¿qué? Yo no tengo pelos en la lengua, ni tampoco tengo miedo de decir. Ya, entonces, eso es lo que nos están queriendo avasallar nuestros derechos. Entonces, no podemos aceptar eso. Para nosotros, como comerciantes de aquí, de este mercado, no nos sirve ese nuevo mercado. Y una última cosa. Macas ya ha crecido bastante, crecido tanto, que si usted vive en Río Blanco, tiene que venir acá al centro. Si vive en Proaño, tiene que venir al centro. Macas ya necesita un nuevo mercado por el sur, necesita un nuevo mercado por el norte. Entonces, si ellos dicen, nosotros tenemos coyuntura política porque son de la misma línea. Entonces, que se use esa plata para que compren ya un nuevo terreno por el sur, para que sea un nuevo mercado allá. O otro por el norte. O, ahorita, gracias al tiempo, estamos en verano, pero cuando se llueve, usted sabe lo que pasa en el lupano. Ya no hay paso y se muere la economía aquí en Macas. Entonces, que se haga ese puente. Si ellos tienen coyuntura política, eso da a entender que ellos pueden mover las fichas. Entonces, que se utilice eso. Que se haga esa plata, ese puente. Porque eso es una necesidad urgente. No puede venir el turista de otro lado y encontrar ahí algo que está lastrado, cerca de la ciudad. Entonces, para nosotros, esto es algo urgente que están ellos queriendo hacer. Pero, para esto, pues, señores. El exalcalde Tarcicio Ojeda, al sentirse aludido, acudió también a esta reunión y expresó. Y agradecer la llamada de esta mañana. Porque si la señorita que me llamó, Marlene Arevalo, no me lo dice, yo no lo sabía. Sé que ayer alguien del municipio hizo una socialización en este lugar. Y dieron información absolutamente equivocada. Y es una información pública. Por eso, quiero agradecer a Expresa Temarona Santiago por estar presente para aclarar estos temas. Y para nosotros eso es muy importante. La administración anterior, desde que iniciamos la administración anterior, tenía muchos proyectos muy importantes. Y sobre todo, el proyecto del mercado era un proyecto ícono, un proyecto emblemático, un proyecto bueno. Con esto quiero decir que hay que construir el mercado, un mercado bueno, un mercado que esté acorde al desarrollo de nuestra sociedad, al crecimiento de la ciudad de Macas. Y sobre todo, que estén de acuerdo la gente que por años está laborando en el mercado y centro comercial. Sobre todo eso, hace algunos años, la gente del mercado se aglutinó, pidió el mercado, pidió el teatro municipal, y ahí invitó al alcalde y a los concejales que expliquen cómo estaba el proyecto del mercado, cómo estaban los estudios del mercado, que ya habían sido aprobados. Y en ese tiempo recuerdo que la gente no estaba de acuerdo, básicamente por dos motivos. El uno era la pequeñez de los lugares donde iban a ser ubicados, y segundo era el parqueadero. La gente del mercado y alguna gente de los barrios quería solicitar un parqueadero subterráneo. Y ahí el técnico se les dio todas las explicaciones, pero el alcalde anterior, en ese tiempo, el doctor Roberto Villarreal, paralizó el trámite, dejó ahí pendiente, porque también se le estaba terminando el periodo. Nosotros entramos, mi persona entró de alcalde los cinco meses últimos. Es decir, cuando ya estaba aprobado el estudio, aquí se dio la información de que en mi corta administración se había aprobado el estudio. Primera falsedad, nosotros no aprobamos el estudio del mercado, no hicimos esa consultoría, lo hizo el alcalde anterior a mí. Pero nosotros sí tuvimos la gran posibilidad de construir ese mercado, de construir este mercado. Pero fuimos muy respetuosos con la decisión de la gente que trabaja aquí, la gente que diario vive aquí y que se gana el dinero con el sudor de su frente. Nosotros fuimos muy respetuosos. Yo, en un periodo de cinco meses, era imposible que a fuerza pudiera construir ese mercado, porque fuimos muy respetuosos de aquello. ¿Que sí lo pudimos haber hecho? Sí, porque el Banco del Estado nos había asignado ya un recurso para ese tema. Pero nosotros, en la conversación que tuvimos con el Banco del Estado, dijimos, no, tenemos que ser responsables. Mi alcaldía estaba terminando y no podía dejar un trabajo a medias. No podía dejar contratando e irme lavándome las manos, no. Por eso suspendimos y nosotros decidimos trabajar en el subsistema 9. El Banco del Estado nos asignó también ese recurso. Lamentablemente, hasta ahora eso no se contrata tampoco. En otras palabras, Tarcicio Ojeda no dejó haciendo los estudios. Tarcicio Ojeda pudo haber hecho el mercado, pero fuimos respetuosos de la decisión que aquí la persona que trabaja en el mercado estaba teniendo. Y estaba diciendo lo que ya dije anteriormente, ¿cuáles fueron los problemas? Tercero, que hay, no lo sé, no sé cómo interpretarlo. Sí, probablemente hay un poco de mala fe cuando expone mi nombre sin tener el absoluto conocimiento. Yo creo que una persona, antes de socializar un proyecto, la debe conocer. Y hemos llamado por teléfono al amigo que empezó a socializar y nos pidió disculpas diciendo que se había equivocado y que había oído que yo había sido. Por Dios, por favor, somos técnicos municipales. Y los técnicos municipales para socializar un proyecto tienen que verificar primero toda la información para que dé una información verdadera y no suceda lo que está pasando. Alarman a la gente, ensucian el nombre. La mala intención, no sé si se lo hay, pero quieren ensuciar mi nombre en este trabajo. Así que, queridos amigos del Centro Comercial y Mercado, les animo. Lo que les digo es cierto y la gente de Macas lo conoce. Primero, sí es una obra muy importante, pero debía haberse trabajado en pasos previos. No se puede votar a la gente de la noche a la mañana y reubicarles en las calles. Eso no se puede hacer. Tenían tres años para trabajar en el sistema de reubicación y una reubicación seria. Una reubicación programada y sin hacerles daño. Yo creo que eso funcionaba muy bien, pero de la noche a la mañana, en 15 días, como dice el contrato, querer votarlos y reubicarles donde se pueda, yo creo que no es dable. Según comentaron, el municipio se propondría reubicarlos a este tramo de la calle Guamote, incluyendo los espacios de lo que fue la comisaría municipal, la misma que sería derribada. Miguel Alfonso Parra, exprésate, morona Santiago.